Te he andado buscando, Iron Gallina. Ay, capa amarilla, tú nunca me buscaste y yo siempre estuve aquí. Iron Gallina, no te hagas el chistoso. ¿Acaso me dijiste chistoso? Sí, lo acabé de decir. Te reto a una batalla. Oh, ¿que me retas a una batalla? No lo creo. Adiós. Yo sigo para la matización. Dame, dame, voy a cambiar el amor. Hola, no, no, no. A ver, voy a hacer una novela. Hola, lagartijol. Hola, me llamo Julieto. ¿Y tú? Yo me llamo Rocoloco. U, ah, u, ah. Yo soy el mejor ator de. A ver, me voy para aquí y la pasillo haciendo la dramatización. A ver, voy a hacer una dramatización que ahí está volando. Hasta que te veo, Caco Loco. ¡Yale! Ese sí fue el alejísimo. ¿Dónde será que cayó el loco? Yo creo que fue para acá. Yo mejor le voy a buscar para acá. Ah, pero mírala ahí, Caco Loco. ¡Yale! ¡Esa cosita tan bonita! ¡Yale! Pero esto parece una nave espacial. Yo me voy a jugar para allí. ¡Dale, va! Déjame llevar este pedacito de leña, mami. Para que no me joden, 30 días. ¡Buenos socios! ¡Buenos! ¡Ya usted no puede bailar! Ahora tengo mi propia nave. Sí, sí, ya lo sabemos. A nadie le importa. Ese es envidioso, Iron Gallina. ¡Yale! ¡Ese no es, amiguito Maquilio! ¡Vamos a ver lo que está haciendo! Amiguito Maquilio, ¿qué estás haciendo ahí? Amiguito Chanchi, aquí jugando con mis dos muñequitos. ¡Ey, diálogo, miñequito! ¿Y quién te dio eso? ¡Ah, amiguito! Ese me lo dieron a Navidad y ese me lo regalaron. No, amiguito, los muñequitos no. Esa cosita es lo que está en el tronco. ¡Ah, amiguito! ¡Ese! ¡Ese es una nave espacial que yo me encontré allí! ¿Cómo, amiguito, una nave espacial? ¿Tú no sabes lo que es? ¡Claro, amiguito, que yo sé lo que es eso! ¡Ese es una cosa que estaba allí en la basura y yo la cogí para jugar! ¡No, amiguito, eso no es una basura! ¡Ese se llama Dífano, Edpo! ¡Qué ideal, amiguito! ¡Qué nombre más bacano le pusiste a mi nave espacial! ¡Dífano, Edpo se va a llamar ahora! Amiguito, no, eso no es una nave espacial. ¡Ese se usa para escuchar música! ¡Mira, cois mentiroso! ¡Ahora dónde está la música! ¡Yo no la escucho! ¡Este ni sabe lo que es eso! ¡Tú verás la engañar que le llegó a la hija! ¡Ah, míralo allá! Amiguito, mira esta nave espacial que también yo me encontré allí. ¡Eyralo, amiguito! ¡Esa nave espacial sí es grande! Sí, la misma es mejor que la tuya. Amiguito, yo sé que tú no vas a querer. Es que, amiguito, que yo no voy a querer. ¡Te cambias mi nave espacial y pues la tuya es que más mejor! ¡Ay, ñiño, tú me quieres engañar a mí! ¡Claro que no, amiguito, que yo no te quiero engañar! ¡Te guardas mi nave espacial y hay un gallino! Ya veo, vamos a cambiar, pero tú me estás engañando como quieras. ¡No, amiguito! ¡Toma! ¡Ese palomo! ¡Esta nave espacial es más grande! ¡Sí! ¿Y por qué yo quiero esta vaina? Esto dice un día espacial, yo lo voy a vender en 20 mil. ¡Engaña, amiguito! Mami, ¿crees que ya es tígaro? No me quiso dar quite y le voy a vender este anillo. ¡Amiguito, amiguito! ¡Dime, amiguito, chanchi! ¡Mírate, anillo, que yo lo cogí a mami! ¡Migual, amiguito, regálamelo para mí! No, yo no te lo puedo regalar, pero vamos a salir a venderlo para los dos. ¡Pues está bien, vamos! ¡Ella, amiguito! ¡Mira aquella majea allá! ¡Ay sí, vamos a venderle el anillo! ¡Pues está bien, vamos! ¡Apírate, que soy yo, que se lo voy a vender! Señora Catecha, de casualidad, ¿usted quiere ese anillo? ¡Mira muchachos, si tú me sacas el corazón por la boca! ¿Cómo me lo vas a sacar el corazón por la boca? ¡Dígame, ¿quieres el anillo sí o no? ¿De cuáles anillos que ustedes me están hablando? ¡Ay, señora, mire, este anillo que tiene era platinado y piedra! ¡Holga, con este asunto que ustedes me hicieron pasar, no lo voy a comprar ningún anillo a ustedes! ¿Seguro, segurísima, que usted no lo quiere? ¡Se me laigan de ahí, se me laigan de ahí! ¡No, señora, yo no se la quería ver nada! Amiguita Yuca, de casualidad, ¿tú no sabes quién quiere comprar ese anillo? ¡No, yo no sé! Pregúntale a aquellas muchachas que están allá. ¡Ah, también, amiguita Yuca, gracias! ¿Qué fue ahora? ¿Qué fue ahora? ¡Checa de la gombo y se sacó por el gaso, ¿no? ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Cómo quedan por el gaso? Amiguita Torita, ¿ustedes quieren ese anillo, bendito? ¿Qué anillo, ni anillo, si tú no ves que estamos quedados? Sí, amiguita, pero si ustedes la compran, nos van a estar quedados. ¿Cómo que nos vamos a estar quedados? Si yo te compro el anillo, no tengo para comprar gasolina. Sí, amiguita, pero si ustedes me lo compran, yo se lo vendo a uno más a otro. Oye, niño, vete de ahí, nosotros no tenemos dinero. Por favor, compre un anillo. ¡No! ¡Déjale, amiguita, por tu culpa! ¿Cómo por mi culpa? ¿Vamos y vámonos? ¡Machilio, pero vamos para el pueblo y si no lo compran! No, no, amiguita, yo a lo mejor tengo otra mejor idea. ¿Pero cuál idea que tú tienes? La idea es que yo no voy a vender nadie anillo contigo, porque por tu culpa no nos compramos. ¿Por mi culpa? Sí, pues por tu culpa. Envídate, envídate, un amiguito para siempre. No vas a decirme fuente. ¡Adiós, buen pedo! ¡Qué galletita ni más grande! Yo la compré por 100 pesos y la voy a dejar de exhibición por 3 años y no me la voy a comer ni un día. ¡Mmm, guayaba! ¡Mmm! 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 Mua Ya verás cuando yo me la coma el año pasado Ya che, ya se me acabó la guayaba Pero yo voy a ir para la mata a buscarme Que cerró lo que está haciendo mi amiguito maquillo eh Custa, déjame a ver hagá que así eltoo ome Y Ter fidácio no me la thanks Hoy hay hoy hay como que si es un carro de servicio yo voy para mi casa porque tú no me quieres dar nada porque yo tengo pero espérate como mi amiguito me gusta lo cual tú verás lo que le voy a hacer tú verás le voy a cambiar la galletica pronto 500 pesos y 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